La muerte del emperador Alejandro Severo catapulta al imperio romano a una nueva y enorme crisis de sucesión. Roma ya había pasado por este tipo de situaciones antes, en las cuales una dinastía terminaba y otra dinastía emergía y se hacía con el poder, pero esta vez algo había cambiado. Cuando antes el senado tenía la potestad de elegir el nuevo emperador y así terminar con la crisis, ahora esta decisión, este poder político, estaba en manos de los legionarios, de los soldados. Y el tema con los soldados es que debían lealtad principalmente a sus generales. Y entonces, ante la ausencia de un emperador, cada provincia, o inclusive a veces cada legión, nombra a su propio emperador. Y la crisis política se sucede por décadas. Esta es la famosísima crisis del siglo III, que se estudia desde una gran cantidad de ángulos. Muchos prefieren el ángulo económico, pero en mi caso yo prefiero el análisis político. En esencia, la crisis del siglo III es básicamente una sucesión constante de emperadores que apenas logran retener el poder antes de que surja un nuevo usurpador o antes de ser asesinados. Y lo interesante de este periodo es que cada uno de estos pretendientes al trono buscaba el control total. Todos querían ser el hombre más poderoso de Roma. Y entonces, más allá de la enorme inestabilidad política, las fronteras del imperio se mantenían. Hasta que una nueva crisis imperial cambia por fin el estatus quo. El emperador Valeriano, miembro de la Gensliquinia y miembro del orden senatorial, de hecho, el primer emperador senador desde el inicio de la crisis del siglo III, es capturado por el emperador Sapor I del Imperio Sasánida y es ejecutado. Una vez más, Roma desciende al caos político. Y más allá de que Valeriano tuviese un sucesor establecido llamado Galieno, una vez más, surgen una gran cantidad de pretendientes al trono. Dentro de estas figuras, hay dos que al igual que los demás, también buscan hacerse con el poder, pero con una estrategia diferente. Por un lado, Póstumo, un general galo, se hace proclamar emperador de la Galia y establece la primera división del Imperio Romano. Y por otro lado, Odenato, rey cliente de Palmira, defiende al imperio contra los Sasánidas, consigue ser nombrado Comandante General de las Fuerzas del Este. Y una vez que está en esa posición de poder, empieza a planear la independencia. Aunque este proyecto queda trunco porque es asesinado junto a su hijo, y en su lugar asciende al trono su hijo menor llamado Babalato, y su esposa llamada Zenobia asciende como regente. Zenobia va a heredar las ansias de independencia de su marido, y va a trabajar activamente por conseguir este fin. Y entonces, más allá de que actúa teóricamente dentro del Imperio Romano, Palmira es de facto independiente. Roma había quedado dividida formalmente en tres imperios. El Imperio Galo al noroeste, el remanente imperial romano en el centro, y el Imperio de Palmira en el sudeste. Con esta situación de ruptura política como telón de fondo, asciende al trono imperial de Roma, en el año 270, Lucio Domicio Aureliano, un emperador soldado al igual que su antecesor Claudio II. Aureliano, ni bien asciende al trono imperial, se pone a sí mismo una sola tarea. Reunificar el Imperio, y así restaurar Roma. Hola a todos, siempre bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando Aureliano asciende al trono imperial, lo primero que pasa es lo que pasaba siempre que ascendía un nuevo emperador soldado. Surgen nuevos pretendientes que consideraban que claramente el imperio iba a estar mejor en sus manos. Y también, aprovechando el momento de caos institucional, aparecen tribus bárbaras que deciden hacer incursiones al territorio romano. Aureliano primero se hace cargo de los bárbaros, y después se hace cargo de los pretendientes, y muy rápidamente consolida el poder. Esto no solamente es un logro militar por parte del emperador, sino que es también un logro político. Aureliano impone su gobierno, no solo por la vía militar, sino también por la vía política. El senado lo había aceptado como emperador, y los soldados le eran totalmente devotos. Esto permitía al emperador concentrarse en otras cosas que había que hacer en Roma, como por ejemplo, la reunificación imperial. El tema era por dónde empezar. Después de todo, el imperio se encontraba en este momento dividido en tres. El imperio galo, la propia Roma, y el imperio de Palmira. ¿A dónde podía atacar Aureliano primero? El imperio galo estaba más cerca de Roma, y ciertamente parecía más fácil de conquistar que el imperio de Palmira, porque no solo comprendía menos provincias, sino que también eran provincias más pobres. El imperio galo había emergido en la independencia como una especie de potencia económica, pero atrás había quedado esa prosperidad. El imperio de Palmira, por otro lado, no solo era más rico, sino que además tenía un ejército formidable, el ejército que había derrotado al imperio sasánida. Aureliano sabía que si se enfrentaba a Palmira, tenía serias chances de perder. Entonces la elección parecía obvia. Primero Aureliano podía encargarse del imperio galo, y una vez que la gran mayoría de Roma estuviese reunificada, Palmira iba a tener que enfrentarse contra un enemigo formidable, que tal vez estuviese a su altura. El tema es que mientras Aureliano pensaba cuál de los dos territorios invadir primero, llega a Roma una noticia que era el equivalente de una declaración de guerra. En el este, Zenobia, que había logrado hacerse con el control de Egipto y también con el control de gran parte de Anatolia, decide que es hora de formalizar su independencia de Roma. El tema es que Zenobia sabía que en el momento en que se declarase independiente, se iba a desencadenar una guerra a gran escala contra el remanente imperial. Entonces necesitaba una herramienta que inclinase la balanza a su favor, una herramienta de negociación. Zenobia se da cuenta de que tiene en sus manos esa herramienta. Se llama Egipto y su suministro de grano, del cual Roma dependía para alimentar a su población. La emperatriz Zenobia entonces corta el suministro de grano que iba hacia Roma con el fin de poner de rodillas al emperador para forzarlo a negociar y que entonces reconozca la independencia formal de Palmira. Aureliano ve como rápidamente la situación en Roma empieza a ser difícil, empieza a surgir el hambre. El emperador sabe que tiene que actuar y entonces moviliza a sus tropas para dar inicio a la invasión. En el año 272, Aureliano entra en Anatolia al mando de sus fuerzas. Hay ciudades que simplemente, ante la llegada del emperador de Roma, deciden rendirse, pero hay algunas que deciden resistir, como es el caso de la ciudad de Tiana. Aureliano asedia a Tiana y encuentra muy poca resistencia, así que consigue tomar la ciudad. Y cuando toma a Tiana, se encuentra ante una decisión. Sus soldados pedían la libertad de saquear la ciudad, pero el emperador entendía que tal vez era mejor idea no hacerlo. La leyenda cuenta que Aureliano tiene una visión en la cual se encuentra con el filósofo Apolonio de Tiana, que le dice que si respeta a su ciudad, va a poder gobernar. Y entonces Aureliano, que supuestamente era un seguidor de Apolonio de Tiana, acata la petición e impide a sus soldados saquear la ciudad. Los habitantes de Tiana se sorprenden, pero más se sorprenden los habitantes de otras ciudades que formaban parte del Imperio de Palmira, que se dan cuenta de que Aureliano no los va a castigar. Y entonces simplemente deciden pasarse de bando. El emperador de Roma, entonces, obtiene paso seguro por todo Anatolia y se dirige directamente a la ciudad de Antioquía, uno de los centros de poder del Imperio de Palmira. Zenobia, mientras tanto, se reúne con sus generales y prepara al ejército. Entiende que Aureliano se dirige directamente a Antioquía y decide enfrentarlo antes de que llegue a la ciudad, en lo que se va a conocer como la Batalla de Inmay. Las fuerzas imperiales romanas estaban compuestas a la manera tradicional, con un núcleo de infantería pesada y caballería ligera en los flancos, mientras que las fuerzas de Palmira tenían una composición militar, digamos, a la medio oriental, con caballería pesada e infantería ligera, sin embargo la formación era similar a la formación romana, con un núcleo de infantería ligera y caballería pesada a los flancos. Estos jinetes pesados palmirenos no eran una simple caballería pesada, eran catafractos, con armadura pesada que cubría al jinete y al caballo. Eran auténticos tanques de guerra de los campos de batalla de la antigüedad. Las fuerzas en combate no podían ser más dispares y parecía que, en este caso, los palmirenos llevaban la ventaja. Parece ser que el día que Aureliano y las fuerzas de Zenobia se encuentran en Inmay, hacía mucho calor y el emperador de Roma decide utilizar al clima a su favor. El combate empieza con escaramuzas entre las fuerzas de infantería y después Zabdas, el general palmireno, ordena una carga de su caballería pesada. Aureliano responde a esta carga con una carga de caballería ligera. Sin embargo, cuando las dos fuerzas de jinetes estaban por chocar, los romanos rompen filas y emprenden la huida. Los palmirenos, envalentonados por la victoria, continúan con la carga que se transforma en una persecución. Los jinetes romanos salen del campo de batalla y los palmirenos los siguen. Pero nunca llegan a alcanzarlos. Los romanos se mantenían lo suficientemente lejos como para estar seguros. Y esto lo podían hacer porque tenían menos equipamiento. Por ende, sus caballos llevaban menos peso. Sin embargo, los palmirenos sabían que tenían la ventaja. La victoria estaba al alcance de la mano. No podían abandonar la persecución. Lo que no se daban cuenta es que habían caído en una trampa. Mientras más perseguían a los jinetes romanos, los jinetes palmirenos cansaban más a sus caballos. Había un calor extremo y sus caballos y ellos estaban totalmente cubiertos de armadura. Y entonces, no pasa mucho tiempo para que los caballos palmirenos queden exhaustos. En ese momento, solo cuando ven que los jinetes palmirenos no pueden continuar con la persecución, los jinetes romanos pegan media vuelta y atacan. La caballería de Palmira es prácticamente destruida y Sabdas entiende que el día está perdido. Su infantería no es rival para la infantería de Aureliano y entonces tiene que ceder el campo de batalla. Las fuerzas de Palmira se retiran a Antioquía y ahí Sabdas informa a Zenobia de que la derrota había sido catastrófica. La emperatriz de Palmira entonces decide abandonar Antioquía a la noche y se dirige a la ciudad de Emesa, uno de los centros más importantes de su imperio. Aureliano, por otro lado, al día siguiente entra en Antioquía y una vez más perdona la ciudad, lo que provoca una nueva oleada de ciudades palmirenas que se pasan al bando del Imperio Romano. Aureliano decide no quedarse en Antioquía a descansar y continúa su marcha hacia el sur, hacia Emesa, la actual Oms, en Siria. En el camino, las fuerzas romanas se encuentran con una guarnición que Zenobia había dejado en Daphne y la derrotan fácilmente. El camino hacia Emesa está despejado. Aureliano llega a la ciudad y una vez más propone batallas formando a su ejército. Los palmirenos saben que huir significa ceder territorio y entonces una vez más se disponen al combate. Los palmirenos habían reunido en Emesa a prácticamente la totalidad de su ejército. Sabían que se jugaban el todo por el todo. Aureliano, por su parte, contaba con soldados de todo el Imperio y también muchos soldados renegados de dentro del Imperio de Palmira que ahora se habían pasado a su bando. La batalla de Emesa inicia con una carga de caballería. Aureliano intenta ejecutar la misma maniobra que en la batalla de Imae, pero esta vez no lo consigue. Su caballería es totalmente derrotada por los poderosos catafractos de Palmira. Sin embargo, mientras la caballería romana estaba perdiendo contra la caballería de Palmira, Aureliano ordena a su infantería atacar a los catafractos y más allá de que su caballería hubiese sido derrotada, la infantería romana llega al combate y empieza a causar enormes bajas a la caballería de Palmira. Los catafractos empiezan a huir y huyen directamente hacia su línea de infantería causando caos en la formación. La batalla de Emesa ya había terminado y Palmira había sido derrotada una vez más. Zenobia, viendo su ejército ser derrotado, huye de Emesa y se dirige directamente a su capital. Aureliano entra en Emesa y al igual que en Antioquía perdona a la ciudad y es aclamado una vez más. Y otra vez, en vez de quedarse a descansar, continúa su persecución. Cuando Aureliano llega a Palmira intenta comunicarse con Zenobia y le dice que si se rinde le va a perdonar la vida. Pero Zenobia muy famosamente le responde que al igual que Cleopatra elegía morir siendo reina que vivir como prisionera. Aureliano entonces da inicio al asedio a Palmira. Los palmirenos deciden resistir pensando que los romanos no tenían suministros en el medio del desierto y que iban a tener que abandonar su intento de captura de la ciudad. Pero al final los que se terminan quedando sin suministros son los propios palmirenos y la ciudad se rinde. Zenobia había aprovechado la confusión del asedio para escapar una vez más y se dirige hacia la frontera este del imperio de Palmira hacia Persia ya que tenía buenos tratos con los hazañas. Aureliano enterándose de la huida de la reina decide mandar a su caballería interceptarla y los jinetes romanos logran capturar a Zenobia mientras cruzaba el río Éufrates. Zenobia es encadenada y es llevada ante el emperador de Roma. Aureliano lleva a Zenobia a Emesa y ahí se realiza un juicio en el cual se la condena por haberse revelado contra Roma. En vez de ejecutarla decide ejecutar a todos sus asesores y a Zenobia le perdona la vida y la lleva en el largo camino de regreso a casa. Ya del otro lado del esponto Aureliano enfrenta y derrota a la tribu dacia de los Carpos ganando el título honorífico de Carpicus y también en el camino de vuelta a Roma se entera de que Palmira la ciudad que había asediado y que había perdonado se había revelado contra su dominio. Aureliano entonces pega media vuelta y una vez más se dirige a Palmira la asedia y la captura saqueando la ciudad y masacrando a la población. Después marcha sobre Alejandría donde se había revelado un amigo de Zenobia llamado Marco Firmo Aureliano asedia y captura a Alejandría saqueando y arrasando el barrio real donde se encontraba lo que quedaba de la gran biblioteca y una vez que el este imperial está pacificado y de vuelta está dentro de la esfera de dominio de Roma Aureliano vuelve a la capital en Roma Aureliano realiza un triunfo en el cual se le otorga el título honorífico de Restitutor Orientis el restaurador del este en su triunfo desfila Zenobia encadenada con una cadena de oro se cuenta que Aureliano no la ejecutó sino que le dio una casa en la capital donde vivió el resto de sus días junto a sus hijas que se casan con nobles romanos Roma había estado dividida en tres partes pero ahora solo quedaban dos y para Aureliano solo quedaba un objetivo la conquista del imperio galo pero eso es tema para el capítulo de la semana que viene hasta acá llega el capítulo del día de hoy si este capítulo les gustó y no están suscritos al canal les sugiero que se suscriban tanto en youtube como en spotify y si ya están suscritos al canal pero tienen ganas de contribuir al desarrollo del podcast pueden realizar una contribución mensual mediante patreon les dejo el link en la descripción del capítulo o también pueden transformarse en miembros del canal en youtube por último si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de youtube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast la barba roja de barba roja arroba gmail punto com muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima gracias por escuchar la barba roja de barba roja si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario no dudes en escribirme al mail del podcast la barba roja de barba roja arroba gmail punto com hasta la próxima de barba roja